No llegó un F40, pero llegó su competencia, que es mi auto favorito para los que saben del canal. Creo que nunca lo he visto andando en la calle y acá en Japón, en el otro lado del mundo, lo hemos encontrado. Ay, 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 está un poco lejos, así que vamos a caminar para allá y se los muestro. Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video, o quizás debería decir, Konichiwa, porque el día de hoy me encuentro acá en Japón. Bueno, este es el primer día en Japón y qué mejor que comenzar esta serie de videos en Japón con este paraíso tuerca. Estamos acá, ya sabrás dónde estamos, estamos en Daikoku. Y el día de hoy no solamente te voy a mostrar lo que es este estacionamiento, no solamente te voy a mostrar las joyas que nos vamos a encontrar por acá, sino que te voy a decir cómo llegar a este estacionamiento y no morir en el intento. Porque sí, como podrás ver, son muchos los accesos que te podrían, quizás por imágenes, tú pensar quedar acá, pero no, solamente es uno el acceso que te deja llegar acá y si te equivocas en el llegar acá, te puedes gastar hasta 20.000 pesos chilenos, 20 dólares en ir y volver y quizás un poquito más. Así que el día de hoy te voy a enseñar primero que nada cómo llegar y después vamos a dar una vuelta por acá en Daikoku. Resulta que Daikoku es un estacionamiento que está en medio de un barrio industrial, el cual encontramos acá cerca del puerto. Está sobre una isla artificial rodeada de carreteras. De hecho, ustedes pueden ver en el fondo que hay una carretera que se cruza por encima de la otra y todo eso. Y podría tornarse un poquito complicado el llegar a esta zona, obviamente, a pie. De hecho, a llegar a pie es prácticamente imposible. Y mucha de la gente que llega a pie se tienen que saltar ciertas rejas y todo eso. La verdad es que no muy bien visto. Así que llegar a pie no te lo recomiendo, lo descartamos completamente. La otra alternativa de esta es poder llegar en taxi. Pero la verdad es que si tú le dices a algún taxista que te lleve a Daikoku, no vas a ver probablemente dónde esté Daikoku. Porque en la cultura de los autos todos conocemos Daikoku. Pero en la cultura acá japonesa, si alguien no sabe mucho de autos, no vas a ver cómo llega Daikoku. A menos que tú le muestres en Waze o en Google Maps, que acá se ocupa mucho Google Maps, donde está Daikoku lo puedes guiar prácticamente por GPS. Sin embargo, esa persona, claro, el taxista va a llegar acá, tú te vas a bajar, no hay ningún problema, vas a poder disfrutar de Daikoku. Pero después te vas a querer ir, vas a querer hacer dedos, vas a querer pedir Uber, vas a querer pedir taxi. Y ningún taxista te va a poder llevar desde acá. A menos que te hagas amigo de algún japonés que son muy simpáticos o de algún gringo que la verdad es que hay bastantes y te puedan acercar hasta alguna zona. Así que venir en taxi puede ser una posibilidad. Te va a salir un poquito costoso, pero está un poquito descartado. Pero antes de continuar tenemos que agradecer a nuestro auspiciador, Betano. Betano está auspiciando este video el día de hoy y te quiero contar que Betano es una de las casas de apuestas online más grandes del mundo y ya está en Chile. En Betano tú puedes realizar apuestas deportivas, también puedes jugar al casino en vivo y también puedes jugar a las clásicas tragamonedas. Lo bueno es que Betano creó un código, el código Pableki. Entonces al momento de registrarte e ingresar el código Pableki tú vas a poder recibir hasta 200.000 pesos extra en tu primer depósito. Eso quiere decir que si tú por ejemplo depositas 100.000 pesos ellos te van a dar 100.000 pesos extra para jugar con un límite de 200.000 pesos. Si quieres comenzar a jugar obviamente con responsabilidad tienes que ir al comentario fijado o buscar el link en la descripción de este video. Obviamente todo esto es para mayores de 18 años. Si no tienes 18, lamentablemente no puedes participar de estos juegos yazar. Así que sin nada más que agregar, continuamos. Para llegar acá tienes que acercarte prácticamente a la ciudad de Yokohama porque esto está en Yokohama y esto lo puedes hacer a través de tren. Tú simplemente en Google Maps pones Yokohama y te acercas a algún terminal de tren o algún terminal de buses si es que lo quieres hacer en buses que te quieres mover en Uber y pagar taxi obviamente va a ser un poquito más costoso y una vez que llegues acá ya pones Daikoku Futo por acá abajo te estoy dejando el nombre para que no tenga ningún problema y una vez que llegues acá obviamente el taxista te va a dejar te bajas y no hay ningún problema. Pero la recomendación que te debo hacer yo es arrendar un auto quizás por el día por un par de horas y venerte directamente por la autopista. Tienes que pagar un peaje que es un poquito caro no hay problema con eso, va a ir variando obviamente pero llegar por autopista es lo primordial. Hay dos tipos de llegada acá una que es por fuera de la autopista que vas a prácticamente pasar por acá por acá por donde están las rejas y todo eso vas a ver el estacionamiento pero no vas a poder entrar. Vas a tener que darte una vuelta gigantesca probablemente pagar dos peajes para poder entrar así que la única forma de llegar es por autopista así que pon ojo cuando pongas el Waze pon Daikoku Futo Waze o Google Maps y pon que tienes activado el peaje ya el peaje se puede pagar con efectivo sin ningún problema o puedes prepagar el peaje a la hora de arrendar tu auto así que sin ningún problema vas a estar llegando por acá a Daikoku sin absolutamente ningún drama. Yo te recomiendo venir sábados en la mañana o sábados en la noche también los domingos en la mañana o sábados en la noche es muy bueno y también los viernes en la noche también es muy bueno venir. Normalmente trata de buscar algún Instagram algún lugar donde muestren más o menos las juntas que se hacen por acá para venirte a la segura nosotros estamos actualmente ahora un domingo en la mañana y este es el ambiente que se hizo por acá pero estas son las recomendaciones que yo te doy para venir a Daikoku y no morir en el intento. Ya están llegando algunos de los moteros ahí los autos quizás en algún momento llegan los bozosoku. A ver, pongámonos en contexto estamos actualmente en una isla artificial y esto es Daikoku Daikoku es un parking lot un estacionamiento donde por años se ha llevado esto a la moda, ¿cierto? Miles de autos se reúnen acá autos franceses, autos alemanes como pueden ver pero principalmente acá se enfoca en autos JDM en autos japoneses acá podemos poder encontrar como por ejemplo un Hakosuka como pueden ver por acá sí, o sea podemos encontrar absolutamente de todo y también podemos encontrar un Ferrari y la verdad es que sí eso es lo interesante de acá de Daikoku que principalmente puedes encontrar una gran variedad de autos y tú algunos días de la semana puedes venir y vas a encontrar variedad y por qué es tan difícil el acceso y por qué te recomiendo ver este video y compartírselo a algún amigo que quizás va a viajar o lo guardes si es que en algún momento piensas viajar o a futuro vas a viajar a Japón porque la verdad es que acá la gente local que no es tan adicta a los autos como nosotros no conoce Daikoku no sabe lo que significa Daikoku tú probablemente le vas a preguntar y bueno van a saber lo que significa sino que se ha hecho muy popular en internet y se ha hecho muy popular en redes sociales simplemente porque la gente aficionada a los autos la ha hecho popular pero es algo muy de nicho todavía y esto está ubicado como en la zona de los puertos en la zona de las fábricas y todo eso y la verdad es que no es una zona céntrica y es muy difícil llegar pero ya hay que dejarse de bla bla y vamos a recorrer acá vamos a conocer parte de los autos que hay ustedes saben que cuando trato de grabar todas estas juntas todos estos museos donde hay tanto auto no les puedo mostrar todo así que probablemente van a ver algo de fondo que van a querer ver y todo eso y no se los voy a mostrar lo lamento desde antes pero es que es mucho lo que tenemos que ver así que bueno entran las épicas mira por favor el color del GTR no sé si acá nos van a la cámara nos va a hacer la ayuda pero bueno quizás lo van a ver negro pero si lo vemos acá al sol es como un midnight purple no sé qué nivel será porque los midnight purple tienen tres niveles y cada nivel es como más morado más tornasol que el otro pero qué bonita elección y ver uno así original uno realmente JVM recordar que JVM son autos para el mercado japonés autos japoneses para el mercado japonés ver uno así realmente midnight purple en Japón es un sueño cumplido gente y todo esto gracias a esta camarita y a ustedes que se suscriban al canal así que si no te has suscrito suscríbete compas suscríbete Radeza que de hecho bueno en Chile yo estoy casi prácticamente seguro que no hay ninguna así que podemos apreciarlo acá no solamente uno sino que dos Mazda Cosmo bueno bello 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 motor acá mira por favor qué belleza acá puro JVM mira ahí los guantecitos del dueño cómo lo maneja no hasta su maletita y todo cada detalle bien cuidado este está inmaculado los Hakosuka oye por doquier por doquier loco qué locura es esto qué locura mira por favor ahí los Cosmos ay 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 un poquito así chiquititos vamos a verlos mucho en esta serie de viajes que son los Kikar que bueno después cuando estemos en la ciudad les voy a mostrar los pasajes que tiene Japón o sea Tokio en general las calles que tiene son enanas y por eso los Kikar son una solución para Japón mencionan Rosa también a la Probox Toyota Probox en esta nos andamos moviendo hoy y mañana después vamos a rendar una más grande pero esta nos salvó gracias a esta llegamos acá a Daikoku y por algún motivo a los japoneses les encantan las Vans vamos a ver muchas Vans pero mira esta es mismo tiene faldones tiene parachoques como ver un no sé un GTR mismo pero versión Vans llamativo por lo cierto mira acá está como el club de los Kikar son puros Honda no sé el modelo es como a ver como en S2000 pero enano de hecho bueno ahí pueden ver la dimensión de las personas al lado de sus autos y ahí están los cuatro juntitos DRZ bajito de 86 con la llanta Volk T37 que le queda a todo auto mira el alpin por favor clásicos y nuevos se mezclan a Kanda y Koku 300ZX por 2 350Z con un parachoques que la verdad es que a mí no me gusta mucho pero está está distinto de hecho me costó entender que un 350 más que nada por los focos cuando lo vi de frente mira el parachoques que tiene este ah por cierto nosotros nos levantamos 5 de la mañana somos 4 personas igual hay una solamente ducha donde nos estamos quedando entonces nos levantamos 5 de la mañana nos demoramos igual nos venimos súper relajados llegamos acá tipo 8 de la mañana ya y ya había gente así que yo creo que la recomendación para llegar a Daikoku vendría siendo desde las 8 en adelante porque siguen llegando autos entonces desde las 8 en adelante es la hora para llegar acá Daikoku M3 que si su Audi por ahí su TT el Lotus este por favor inmaculado y los Zavart que uno pensaría que vamos a ver puro japonés poco italiano mira mira por favor mira Caterham ay 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 oye ojo nosotros vinimos de día porque es el primer día y andamos con auto vamos a venir de noche así que probablemente va a haber una segunda parte de este video Daikoku de noche o quizás lo hacemos todavía no sé pero va a haber una segunda parte cara abajo el bochito no voy a faltar es infaltable también este yo creo que es un auto muy infravalorado uy pero mira lo que llegó ahí bueno pero hablando de eso es muy infravalorado yo creo que es un auto mira por favor no este auto no sé por qué no sube de valor bueno si ha subido un poco de valor pero por qué no sube tanto valor a mí me encanta oye pero qué bonito mire imagínate estamos al otro lado del mundo literal viajamos casi 30 horas 35 horas llegamos acá estamos en Daikoku algo que yo vi en video bueno de de Jukalo en algún momento del Kenji Nakamura de harta gente y estamos acá qué locura me siento realmente mira el Zubi que llega por ahí me siento profundamente agradecido ustedes saben que siempre le agradezco a ustedes por permitirme esto también me auto agradezco también porque la verdad es que ha sido esfuerzo de años y todo eso partí grabando obviamente la junta ahí en Costanera las juntas en Santiago los eventos y ahora estamos realmente al otro lado del mundo grabando una junta literal con esta misma camarita con el mismo ímpeto con las mismas ganas y la verdad se la agradezco mucho si eres nuevo en el canal te recomiendo que me vayas a seguir a mis redes sociales porque ahí estamos subiendo contenido a diario no solamente de este país sino que de hartas partes donde vamos visitando y contenido también exclusivo y también que te suscribas a este canal porque tenemos mucho contenido variado no solamente de juntas de autos sino que también de modificaciones propias y todo eso por allá está como la zona de las motos acá encontramos un Fairlady Z un 300ZX y acá está curioso porque acá nos estamos metiendo como el estacionamiento general porque es donde están los autos así como más tranquilos pero igual no encontramos cositas un BRZ y acá veo una puntita que parece que es un RX7 si es que no me equivoco y si lo confirmo es un RX7 uno de mis autos favoritos lo debo decir que bonito siempre es ver un RX7 y tuvimos la posibilidad de arrendarlo de hecho bueno Wally lo arrendó lo voy a manejar el y todo eso y obviamente yo pude haberme subido copiloto de todo eso lamentablemente donde lo arrendamos se echó a perder pero bueno si le empieza a ir bien a estos videos que estamos subiendo al jabón quizás ahí me arriesgo yo y me arrendo algo no una RX7 porque no me he encontrado pero algo por ahí para poder manejar algo JDM por la ciudad pero donde está el 34 que había llegado acá está están todos en un estado único están todos en un estado único o sea mira por favor el nivel de detalle vamos a ir a una tienda que no me hace el nombre ahora más adelante donde vamos a encontrar de estos pero por doquier GTRs pero así por doquier es un galpón así lleno de GTRs y más tarde vamos a ir a la fábrica de Nismo yo creo que vamos a hacer varios videos y ahí vamos a reunir todo pero tranquilo porque se viene mucho contenido en Japón así que por eso imperdible que se suscriban mira esto sí que no es un crimen pero hay que estar loco acá en Japón creo que se paga por el cilindraje del auto y todo eso y tener un americano acá en Japón es carísimo y hay que estar un poquito ahí loco porque es muy caro y bueno es como no sé si mal visto pero es como oye tenemos un americano bueno un Challenger acá en Japón también papito caminamos un par de metros y ya nos encontramos a otro RX7 que bonito es que no este está este sí este es este es a donde tan solo guapo que por acá esto está curioso un 718 Spyder volante a la izquierda como lo que estamos nosotros acostumbrados cierto y por acá tenemos un 911 con el volante como pueden ver a la izquierda acá conviven para un lado y para el otro sin ningún problema pueden manejarse sin ningún problema como pueden ver por acá nos encontramos un auto que se llama estilo VIP es como bueno acá no lo voy a decir muy fuerte pero es como estilo mafia es como un estilo que se lleva acá en Japón que es de dejar los autos lo más VIP posible cierto y acá encontramos este que realmente es una lancha es un Sentry como pueden ver mira por favor este auto es enorme es gigante normalmente se ven estos autos en color negro con llantas grandotas la suspensión obviamente relajada es un estilo que a mí me gusta bastante me gusta mucho mira por favor el nivel el nivel acá que tiene bueno ahí el logo arriba que bueno no sé si directo grabando esto porque quizás es realmente de la mafia B12 mira B12 llegó el dueño a mostrarnos el auto oye el compa tiene ahí su pinta ahí lo encendió tiene buena pinta el compa se ve igual uy medio de la mafia de la bella Italia nice arigato gozaimasu y uno recorre y se van renovando autos algunos se van llegan otros de hecho había un Raubel que se fue lamentablemente pero confío en que va a llegar alguno pero mira Supra MK4 Whitebody y mira por favor el difusor este este es de carrera yo creo o tiene ahí el loop de carrera porque mira ese difusor ahí animal mira acá el splitter animal por favor acá estaba hablando con el dueño del auto es un militar gringo y si parece que le gustó el auto y no solo el auto sino que andar un poco fuerte que si te llega un 300 SL a la junta es porque esto es otro nivel por favor ha hecho un GTR R34 B-Spec 2 así como que no quiere la cosa por cierto también hay una tiendita nosotros de hecho vamos a desayunar acá vamos para ahí algún algo con arroz que son buenos para arroz pero mira en la misma tiendita te venden autito o sea ya esto característico tiene que tener relación con autito acá mira todo tiene relación con autos no pues los antigenerados también están están ahí mira si quieren jugar es la maquinita GTR llaveros insignias mira Dimitia Aldi mira no si acá se respira automovilismo mira el Jimny Felipe me acaba de hacer una seña al Wally porque estábamos esperando un F40 estábamos esperando así algo loco y no llegó un F40 pero llegó su competencia que es mi auto favorito para los que saben del canal creo que nunca lo he visto andando en la calle y acá en Japón en el otro lado del mundo lo hemos encontrado está un poco lejos así que vamos a caminar para allá este es el puro sangre bueno este no es mi favorito no es el que les estoy hablando pero se los muestro acá porque aprovechando ahí foto Lamborghini Countach como si nada llegando acá a Daikoku color blanco es que es es mi auto favorito lejos no por nada lo tengo acá mira mira por favor muchas gracias simplemente muchas gracias wow que miren por favor el alerón de este auto literal es un ala mira por favor la forma es una flecha mira pero dejó puerta de arriba el interior mira por favor lo básico de la época mira que locura ver esto que locura ver esto por favor que locura ahí tenemos la vieja escuela y acá tenemos la nueva escuela performante maneje uno esto en pista lo corrí pude darme el lujo de correr uno en pista bueno con el volante a la izquierda vayan a ver si yo están en canal está muy bueno cuando maneje este pista que en verdad no paran de llegar las joyas pero es que no yo me voy a quedar acá mucho rato apreciando esto si seguimos hablando de los esquícar suzuki capuchino infaltable mira pequeño capuchino no sé si será por los monos capuchino porque los capuchinos son pequeños pero bueno suzuki capuchino es que mira hasta el escape es pequeño a ver mira compare señores nissan gtr r34 igual al que está en chile fiestec 2 nur con la sillita de la guaguay para que no para que no pase susto con la velocidad que debe alcanzar esta joya por favor este auto es carísimo carísimo señores wow bueno ya hay algunos autos que se empiezan a ir nosotros ya igual nos vamos a comenzar a mover ya hay movimiento de que la gente se va bueno igual algunos autos llegan y todo eso pero ya hay hay movimiento de que se acaba esto por el día de hoy acá en Daikoku así que bueno mi gente espero que te haya gustado el video el día de hoy espero que te haya gustado la experiencia de venir a Daikoku de acompañarme a estar acá en el otro lado del mundo grabando lo que nos gusta autos y espero que te suscribas al canal nos vemos en un próximo video chao chao un próximo video ¡Gracias!